Hoy se hizo realidad algo que queríamos hace tantos años. Bueno, hoy está a la vista, gracias a la provincia del Chubut que nos donó un dinero y más el esfuerzo nuestro de las empresas que golpeábamos la puerta y cada vez que golpeábamos la puerta los atendían. Y bueno, hoy está a la vista lo que nosotros queríamos hace muchos años. Estamos orgullosos de lo que tenemos. Bueno, es un espacio de uso de usos múltiples. Vamos a contar un poco a la comunidad qué cantidad de afiliados tienen en la ciudad de Puerto Madryn. ¿Cómo se manejan ustedes? Bien. La ciudad de Puerto Madryn, nosotros a nivel provincial somos muy pocos afiliados. Tenemos 18 o 20 afiliados. Pero bueno, este va a ser un salón de usos múltiples. Entonces, yo hoy en estos días voy a viajar a Rawson a llevarle la carpeta de los gastos que tuvimos a gobierno, de los gastos del dinero que los dio, le vamos a llevar toda la carpeta con lo que se gastó. Rendición de cuentas. Exacto, rendición de cuentas. Y bueno, para que ellos se den cuenta de que nosotros invertimos la plata que nos dieron. Y bueno, a la comunidad de Madryn, esto va a ser un salón de usos múltiples. Acá se va a alquilar para el cumpleaños de 15, casamiento. Voy a mandar una nota a Cultura porque también quiero hacer algo. Tengo proyectos para hacer. Quiero hacer algo para los chicos. Gracias. 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 Gracias.